Miren, este artista que está aquí en este escenario el día de hoy revolucionó la música y la forma de hacer la música hace poquitos años, entonces estamos en algo especial porque este artista trajo el revival del Roba Dove y de los MPC haciendo música en vivo y en directo con puro monstruo en las voces, puro top a top a top así que quiero un ruido fuerte para Manu Digital desde Francia y de Apache, respect, run it No, 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 Mono Digital Macons. Iliam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!